Hola, ¿qué tal? Un saludo a nuestros amigos de Bacilón Criollo. Hoy en nuestro espacio de energía vital, vamos a estar conversando con un ser maravilloso, él es Pablo Moraga y tiene pues más de 16 años como instructor de Reiki, además es director del Centro de Terapias Complementarias Sanatur, donde ha formado a más de 500 personas en terapias holísticas. Yo los saludo y les deseo que de verdad se conecten con esta maravillosa energía. Para quienes no me conocen, soy Rosángelo Cando y el entrevistado de hoy, señores, es de lujo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas, muchas gracias, aquí estamos, muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, ya con el calorcito del verano, pero fabuloso. Bueno, pues yo feliz y encantada Pablo de que nos acompañes hoy en nuestro espacio Energía Vital, donde vamos a estar dando a conocer los beneficios de esta ancestral terapia que ofrece múltiples beneficios para quienes la practican. En primer lugar, bueno, además de saludarte y darte la bienvenida, pues quiero que nos comentes un poco cómo, siendo arquitecto de profesión, nace en ti esta oportunidad de practicar Reiki. Bueno, lo de la arquitectura es curioso, ¿no? Porque independientemente de que yo ya conocía Reiki desde muy pequeño, porque tenía familiares cerca que ya lo practicaban esta técnica, yo nunca hubiese pensado que me iba a dedicar de manera profesional a ayudar a las personas a través de esta técnica en las terapias y sobre todo mucho menos que lo iba a enseñar a otras personas, sino incluso menos a tanta gente. Lo que ocurrió básicamente en Rosángel es que cuando yo estaba estudiando arquitectura, y aquí en España pues supongo que sabes que hubo una burbuja inmobiliaria muy grande, una crisis muy fuerte en el sector de la construcción, pues cuando salí de la carrera digamos que yo no encontraba trabajo de lo que yo había estudiado, y es verdad que tanto compañeros como amigos sí que estaban trabajando en distintas empresas, ya sea pues a bien de prácticas o bien de manera gratuita, pero el caso es que aunque mi padre, por ejemplo, tenía muchísimos contactos, yo no entraba en ninguna de esas empresas, y era extraño, era muy extraño porque ni siquiera entraba trabajando gratis, ¿no? Entonces, en un momento dado pues alguien me dijo, quizás no es tu destino acabar siendo arquitecto, y claro, imagínate para una persona que después de seis años de tanto esfuerzo para sacarse una carrera, se replantea dedicarse a otras cosas que no tienen nada que ver con construir edificios o diseñarlos, sino más bien con acompañar a otras personas en su desarrollo personal y crecimiento espiritual, y bueno, fue un poquito así, yo empecé a meditar mucho en esa época, no tenía trabajo, tenía mucho tiempo y recuerdo que meditaba pues entre cuatro a seis horas al día, porque realmente yo quería encontrar si existía esto llamado el destino, y la respuesta fue claramente sí, tuve una experiencia bastante fuerte, trascendental, donde de alguna manera, quizás para los escépticos esto es extraño, pero se me hizo saber que lo que yo tenía que hacer en esta encarnación o en esta vida era hacer Reiki y hacer otro tipo de técnicas y desarrollar un centro para ayudar a las personas a contactar con su esencia. Pablo, y comenzaste desde muy jovencito, porque para quienes no te conocen, tienes muchos años en esta carrera impartiendo formaciones de Reiki y de muchas otras terapias holísticas, pero comenzaste muy jovencito y en ese momento vivías en México, que fue pues donde este familiar tuyo que nos comentas. Sí, en realidad estaba de viaje, de viaje allí. Ah, estabas de viaje. Estaba de viaje en México, sí, y lo que ocurrió es que en un momento dado, pues él ya llevaba años dentro del desarrollo espiritual y pues nada, en una comida, él me pregunta si yo soy, si yo sé quién soy en realidad. Y yo le dije, sí, claro, claro que sé quién soy, yo soy Pablo. Entonces básicamente lo que le dije fue mi nombre, pero no supe decirle nada más, aparte por supuesto de mis hobbies y un poco acerca de mi personalidad. Y él me dijo que él me podía indicar, me podía mostrar que había mucho más de mí mismo de lo que yo actualmente en ese momento sabía. Por supuesto yo tenía en esa época unos 12, 13 años y un chaval a esa edad no se pregunta estas preguntas trascendentales de qué hacemos aquí los seres humanos, quiénes somos en realidad. Y fue ahí cuando él me empezó a aplicar un poquito la curiosidad. De hecho yo no empecé con Reiki, empecé con algo llamado viajes astrales y fue donde empecé a indagar en todo el desarrollo espiritual y sobre todo realicé que no solo somos este cuerpo físico, sino que realmente estamos compuestos por muchas más estructuras y el cuerpo pues es un vehículo más, digamos, de lo que somos, que es conciencia. Claro, claro. Además de que somos mucho más conciencia, somos energía y a veces nos empeñamos en cosas, como tú dices, bueno pues es también un poco frustrante para una persona que ha dedicado seis años de su vida a estudiar arquitectura, pues no poder desenvolverte en esa área y a muchas personas les sucede eso y se empeñan, se empeñan en hacer algo y no sé si es Dios o es el destino o la vida, quienes te dicen por ahí no es. Claro, muchas veces hacemos cosas porque realmente no sabemos quiénes somos y entonces nos dejamos llevar por la tendencia de lo que nos dice la familia, de lo que nos dicen los amigos, la cultura, la sociedad, pero hoy en día estamos viviendo unas circunstancias muy especiales, que es todo esto que está pasando a nivel mundial y nos da la oportunidad de detenernos y mirar hacia adentro y esto es lo que básicamente yo transmito en las formaciones, de que podemos descubrir mucho más acerca de lo que nos han dicho. Nos han dicho que somos un personaje que nace, que estudia, que trabaja, que asciende en ese trabajo, que busca tener una familia y definitivamente se va de este mundo. El problema es que si nos vamos sin saber quiénes somos, de alguna manera el universo nos va a hacer repetir la clase, porque el destino de los seres humanos es realizarnos. La lección, el destino te lo repite, te repite la tarea. Exacto, es como una especie de videojuego que cuando no consigues pasarte la pantalla se repite una y otra vez hasta que entiendes el por qué no consigues pasar esa pantalla. Normalmente es porque no miramos dentro, siempre buscamos tomar acción en el exterior intentando solucionar eso. Eso es lo que me pasó a mí con todo el tema de los estudios y eso no quiere decir que yo no estaba destinado a estudiar esta carrera, de hecho lo estaba y me ayudó muchísimo en otras muchas áreas, a desarrollar mi mente, a desarrollar mi empoderamiento, mi resiliencia y por tanto me ha venido muy bien después a la hora de emprender, por ejemplo. Pero llega un momento en el cual la vida te habla muy alto y si tú no la escuchas te grita y si no te grita pues te manda un montón de señales para que finalmente entiendas cuál es tu rumbo en esta vida. Guau, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte y es verdad. A veces no escuchamos esas vocecillas o esos designios de Dios que siempre están allí diciéndonos, hey, 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 mira, es por aquí. Pero yo creo que al fin de cuentas a este mundo venimos a ser felices y como decimos en Venezuela, por algún lado salta la liebre. Claro, porque al final, ¿qué es la felicidad? Porque mucha gente tiene una definición y la felicidad nunca puede ser una definición, no es un concepto. La felicidad no depende de las circunstancias porque mucha gente se piensa que la felicidad es estar siempre alegre. En realidad la felicidad tiene que ver mucho con el encuentro con uno mismo, tiene que ver mucho más con la realización interna, con el estado en el cual te encuentras, un estado de conciencia. Por eso hay mucha gente que piensa que realmente no se puede ser feliz todo el rato y están muy equivocados porque no depende de las circunstancias. Claro que si dependiera de las circunstancias sería imposible porque esta vida es así, es dual, a veces nos va bien, a veces nos va mal, pero esa visión sobre si nos va bien o nos va mal lo marcan nuestras expectativas mentales. Así que en realidad simplemente es darnos cuenta de que la felicidad ya está en nuestro interior y podemos acceder a ella siempre que queramos. Claro. Pablo, y para quienes no conocen, bueno, pues el Reiki es una terapia complementaria de la medicina tradicional japonesa. Es una terapia ancestral. ¿Qué nos puedes decir tú de esto? Mira, el Reiki, aunque digamos que se descubrió o redescubrió, yo diría mejor dicho, en Japón, es una técnica que como tú dices es ancestral. Dicen que se lleva utilizando esta técnica desde tiempos de como la Antida y Lemuria, civilizaciones muy antiguas aquí en la Tierra, lo que pasa que no quedaba ningún documento escrito que así lo demostrara. Entonces fue Mikagosui, donde pues era un hombre muy corriente, pero él sentía mucho anhelo por desarrollarse también a nivel interno. De hecho, él escuchaba mucho las enseñanzas de Gautama Siddhartha, el Buda, y en un momento dado él sintió que tenía que experimentar lo mismo que Buda experimentó en su vida, que era el Nirvana, la iluminación. Entonces, en ese peregrinaje, en esa búsqueda, él encontró un maestro que le dijo, si deseas realizarte, si deseas encontrar esta iluminación, primero tienes que morir. Entonces esta es un poco la historia que todos conocemos y lo que ocurrió es que él se preguntó, bueno, es que si yo me muero, ya no me voy a poder enterar, ya no voy a poder sentir lo que es la iluminación. Entonces el maestro le explicó que no tenía que morir él como cuerpo físico, digamos, sino como la idea que tenía de sí mismo, como un ego, como un personaje que se había conformado a raíz de su cultura, a raíz de su religión, a raíz de su familia, de las enseñanzas y experiencias que había recibido en su vida, y tenía que ser valiente y soltar todo eso. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos aprender algo, pero vamos con la cabeza tan llena de conceptos que no podemos abrirnos a experimentar la realidad. Y eso es lo que él estaba en realidad buscando, la realidad que va más allá de nuestras expectativas, que va más allá de nuestras creencias. Así que él se hizo un retiro de 21 días, dicen, en el monte Kurama, es un monte allí en Japón, y lo que ocurrió es que encontró ese estado de paz, y no solo eso, sino que descubrió que sus manos sanaban. Él, cuando fue a contar solo a su maestro, hay una leyenda que cuenta que estaba tan emocionado que bajó corriendo y se hizo una herida en la rodilla y se fue a poner las manos para sanarse de manera automática, como cuando a nosotros nos duele el estómago, por ejemplo, íbamos a ponernos nuestras manos en el estómago, pues de manera natural sintió que sus manos irradiaban cierta energía de sanación. Él al principio no lo entendió, de hecho, el reiki antiguamente no se llamaba reiki, se llamaba reino, que significa un don misterioso, y a raíz de eso, su maestro no daba crédito, porque su propio maestro llevaba años intentando llegar al mismo estado que Mikau Su llegó en muy poco tiempo. Y es ahí donde entró un poco el destino de este hombre, que estaba destinado a encontrar esta experiencia, que posteriormente fue llamada Anshin Resumei, que es la iluminación. Reiki es una consecuencia del desarrollo espiritual de cada persona, y en este caso fue una consecuencia del desarrollo espiritual de Mikau Sui, y él empezó a sanar a mucha gente allí en Japón y se dio cuenta de que no servía de nada sanar a las personas si primero no había un conocimiento interno, porque las personas volvían una y otra vez a hacer los mismos errores. Entonces desarrolló este sistema que se llama Reiki Ryoho, y lo que utilizamos hoy en día es la meditación para conocernos a nosotros mismos, para abrir nuestro canal energético, y la sanación después es una consecuencia. Claro, claro. La sanación es una consecuencia de quien está impartiendo como esa imposición de manos, ¿no? A través de la energía. Pablo, ¿y se le puede aplicar Reiki a cualquier persona de cualquier edad? Sí, el Reiki está muy recomendado para todo tipo de personas. Hay ciertos casos donde, digamos, se suele recomendar no hacerlo. Por ejemplo, cuando una persona, digamos, ha hecho un esguince, ¿vale? Y los huesos o los ligamentos, ha habido un tipo, una fractura, no están colocados, se recomienda que primero vaya al médico, al traumatólogo, porque el Reiki lo que realmente hace es acelerar el proceso de autosanación del cuerpo. Entonces tenemos que esperar que el cuerpo, digamos, a nivel físico en este caso se coloque para luego acelerar ese proceso de recuperación. Pero por lo demás está muy recomendado, de hecho, hace poco hablábamos con una compañera de si estaba recomendado incluso para embarazadas, y por supuesto que también. De hecho, hace poco he formado a una chica que estaba embarazada de, nada, tres o cuatro meses y recibía la maestría de Reiki. Y ella sintió a su bebé por primera vez dando pataditas durante el curso. Así que fue muy bonito. Qué hermoso, qué bello. Además de que me imagino que también para esa persona que recibe esta terapia, pues debe ser algo totalmente, debe ser una experiencia muy única, ¿sabes? Muy relajante porque, pues, quien está impartiendo el Reiki tiene que ser una persona que medite mucho, ¿cierto? Que también tenga una conciencia espiritual elevada. Sí, esto por desgracia es así, o sea, por fortuna es así, pero por desgracia no se hace. Es decir, la mayoría de las personas que practicamos Reiki sí somos conscientes de esto e intentamos tener ese trabajo personal, pero hay muchas personas que realmente hoy están utilizando el Reiki como si fuera un negocio. Realmente el Reiki es un sistema de autoconocimiento y es un sistema para llegar a sentir amor incondicional y realizar que nosotros somos unidad. Pero la mayoría de las personas muchas veces dan cursos y formaciones, pero ni siquiera ellos practican auto-Reiki o mucho menos lo dan en terapia. Y esto es una desgracia porque no se enseña lo que es la esencia de Reiki y se pierde mucho. Y dado que ocurre esto, mucha gente le coge manía al Reiki, pero no por la técnica en sí, sino porque en este caso la persona que se lo está transmitiendo no es en este caso la persona mejor cualificada y es una pena. Claro, sí. Bueno, creo que en todas las áreas, Pablo, existen personas que quizás no están bien capacitados pues para editar formaciones o para aplicar este tipo de terapias. El Reiki, corrígeme, esta terapia se centra en la energía de los chakras, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a ver. En realidad el Reiki es una técnica de transmisión de energía universal. Se basa en que nosotros somos un canal a través del cual podemos canalizar a través de nuestra intención energía que hay en el universo. Pero la técnica Reiki no está única enfocadamente en el cuerpo energético, que es donde están situados los chakras, sino que es una técnica que tiene muchísimos beneficios en todas las estructuras del ser humano, físico, mental, emocional, energético y por supuesto en nuestra esencia. Nosotros cuando canalizamos Reiki no ponemos una intención de curar absolutamente nada porque nos basamos en que Reiki tiene su propia inteligencia, es decir, la energía sabe dónde tiene que ir, sabe dónde tiene que trabajar y de hecho hay mucha gente que así lo experimenta, que tú estás dando a lo mejor Reiki, pues estás practicando imposición de manos en la cabeza y la persona siente la energía a lo mejor en los hombros o en las rodillas. Entonces, el Reiki digamos que se reparte por aquellos puntos que son más fundamentales, pero por supuesto sí trabajamos con los siete chakras principales, los cuales son centros energéticos que tienen cualidades asociadas a nivel emocional y a nivel de características del ser humano a ellos. Claro, claro. Y existen también diferentes tipos de Reiki, ¿cierto? Sí, en realidad sí y no. Vamos a ver si me puedo explicar. Reiki es Reiki y la energía universal es la energía universal. Ahora, es verdad que en distintas culturas, en distintos países se han utilizado distintos métodos para transmitir esta energía universal y eso es lo que nosotros en nuestra escuela enseñamos. Hoy en día pues se conocen, digamos que estén reconocidos tres o cuatro sistemas que tienen que ver con por supuesto Japón, la India, Egipto y el Tíbet. Entonces, suponiendo o basándonos en que en cada tradición han utilizado una serie de símbolos, cada sistema está enfocado en transmitir esta energía con un propósito. Si hablamos del Reiki japonés, digamos que es un completo donde vamos a trabajar todas las estructuras del ser humano, pero por ejemplo en el caso del Reiki que viene de Egipto, es un trabajo sobre todo a nivel áurico y es un trabajo de equilibrar cielo y tierra, que muchas personas a veces se sienten desequilibradas entre lo que es su desarrollo espiritual y vivir asentados correctamente y felizmente en lo que es el planeta Tierra, pues con su trabajo, con su familia, con su economía, etc. Entonces, cada sistema digamos que está enfocado en una función, en una aplicación. Eso te iba a preguntar. El Reiki además de sanar ciertas dolencias también ayuda a desbloquear ciertos patrones, bien sea mentales, creencias negativas, creencias limitantes que tenga alguna persona, también ayuda en eso, ¿no? Sí, así es. De hecho hay muchas técnicas que proceden de Japón y otras son más bien occidentales, que lo que hacemos es canalizar energía universal hacia el futuro o hacia el pasado. Esto normalmente es para sanar traumas del pasado o para conseguir alcanzar metas. En realidad, lo que a los seres humanos nos impide manifestar lo que nosotros realmente deseamos son los distintos bloqueos o límites que tenemos en nuestro interior. Entonces, el Reiki ayuda a liberar estos caminos, a desbloquear estos bloqueos para poder sentir esa libertad y poder movernos hacia lo que realmente queremos en nuestra vida. Claro, claro. Además de, bueno, también de armonizarnos, pues, de armonizar el cuerpo que, en definitiva, este es el templo que todos tenemos y tenemos que cuidarlo. Pero quisiera que nos explicaras, Pablo, cuáles son esos otros beneficios que aporta estas terapias. Pues mira, en primer lugar, lo que hace Reiki, como decía antes, es acelerar el proceso de sanación del cuerpo. Hay mucha gente, por ejemplo, aquí en España que estaba hace unos años experimentando el Reiki incluso en los hospitales. Por desgracia, ahora se ha quitado porque hay muchos practicantes de Reiki que han dicho cosas que no se deben decir, como que el Reiki cura el cáncer y demás, porque en realidad esta técnica no pretende sustituir ninguna técnica convencional como es la medicina, sino lo que tiende a hacer es complementar. Entonces, hay personas que, por ejemplo, estaban en procesos de quimioterapia y lo que hacía el Reiki es llevarles a ese estado de paz y bienestar para poder coger más fuerzas. Aumenta las defensas a nivel del sistema inmune y también lo que hace Reiki mucho es liberar a nivel emocional. Hay mucha gente que, pues, por desgracia, ha vivido muy reprimida en su vida y no se les ha permitido expresarse. Y una de las cosas que Reiki hace mucho más es liberar todo eso que está ahí contenido. Yo me encuentro en terapia muchas veces la gente, cuando se les aplica Reiki, que empiezan a reír muchísimo o, por el contrario, a veces que lloran, pero es de los años que llevaban sin permitírselo a ellos mismos. ¡Guau! Sí, me imagino que esas personas que sufren quizá de alguna depresión, que han pasado por algún duelo fuerte, ¿verdad? O que sufren también de ansiedad también, pues les puede minimizar y les puede ayudar. Sí, para las personas que están sobre todo experimentando ansiedad, estrés, yo creo que todo lo que yo he probado de técnicas y demás es la técnica más rápida y efectiva que te devuelve a tu equilibrio integral. Es fabuloso y en una o dos sesiones se puede experimentarlo. Y lo bueno de esto, Rosángel, es que no depende de que tú creas o que no creas en Reiki. Quizás es una pregunta que la gente pues suele hacer cuando viene una formación o incluso antes de formarse, porque se piensa que hay que creer en las cosas para que funcionen, pero en realidad Reiki, al igual que por ejemplo es la fuerza de la gravedad, es algo que ya existe en el universo y nos está constantemente afectando o interactuando con nosotros. Por lo tanto, es maravilloso porque cualquier persona puede abrirse a experimentarlo por sí misma. Claro, por eso es que quizás, como tú dices, algunos detractores pues lo han visto como que choca con la ciencia, pero yo pienso que más bien es un complemento. Como las personas que practican yoga o las personas que practican otro tipo de terapias. En tu experiencia, Pablo, en tu experiencia como formador durante estos 16 años, ¿cuál ha sido la experiencia que tú digas de verdad que esto me dejó alucinado? En tu experiencia como terapista de Reiki y como formador. Bueno, ha habido muchas, tengo que decir. En concreto, ha habido dos que cada vez que lo recuerdo me pone muy feliz por las personas porque cuando yo comenzaba a practicar Reiki con amigos, con familiares o con amigos de amigos, ¿no? Recuerdo a mi mejor amigo de la universidad que me pidió ayuda para su hermana y en este caso pues a ella lo que le pasaba es que se había quedado sorda de la noche a la mañana, esto lo llaman sordera súbita. Entonces, ella había probado todo tipo de técnicas, tanto alternativas o complementarias como la medicina convencional y digamos que no conseguía resultado y los médicos le decían que si no recuperaba la audición en los próximos días, pues según ellos le iba a perder, ¿no? Definitivamente. Entonces, bueno, finalmente pues estuve practicando Reiki con ella durante dos o tres sesiones y básicamente lo que yo sentía es que tenía mucho Hibiki. Hibiki es energía negativa asociada en el cuerpo, en distintos órganos y sobre todo los oídos, por ejemplo, en este caso están conectados con los riñones y con el hígado también y sentía que toda esta zona estaba muy cargada. Reiki nos ayudó a liberar esa zona y aunque en la primera sesión ella no recuperó la audición, ella me dijo que sentía una paz que no había sentido antes. Ella me confesó que había estado experimentando pues mucha depresión, mucha tristeza porque su pareja la había dejado, ella estaba embarazada y básicamente lo que había ocurrido es que había habido una contracción interna tanto a nivel mental, a nivel emocional y por supuesto a nivel energético. Entonces básicamente lo que ocurrió es que pasadas tres sesiones ella recuperó la audición y bueno, por supuesto fue algo increíble y algo que se extendió y quiero contar esto porque creo que es interesante para las personas que vean esta entrevista porque lo que ocurrió es que la gente empezó a decir que yo le había curado a ella y yo en realidad no había curado absolutamente nada. Ella se había curado o su cuerpo se había curado, pero su cuerpo se había curado a través de la energía. En realidad los practicantes de Reiki nunca decimos, si eres un buen practicante por supuesto, que tú curas a las personas. Es la propia energía la que cura y nosotros nuestra base, nuestro fundamento principal es ser un buen canal para que esa energía transcurra a través nuestra. Esa ha sido una de las más fuertes y luego hubo otra chica que llevaba años con freomialgia y esto ni siquiera fue en una terapia, fue simplemente que ella se abrió a realizar estos cursos de Reiki y únicamente con hacer los dos primeros niveles, ella sana una freomialgia que llevaba años, yo creo que más de 10 años con ella y los médicos pues no sabían realmente cómo solucionarlo. Muchas de las cosas que nos pasan, Rosángel, no están digamos manifestadas en el cuerpo físico por casualidad, sino que es una consecuencia de algo que ha ocurrido a nivel emocional. La mayoría de las enfermedades comienzan en el campo mental emocional, después se manifiestan en el cuerpo energético y finalmente en el cuerpo físico. Claro, porque yo creo que como nuestro cuerpo es tan sabio, por algún lugar tiene que brotar ese dolor o esa emoción mal canalizada y es cuando el cuerpo nos dice, mira, atiende este dolor y a veces no le prestamos atención, lo dejamos pasar, no, es un dolorcito en el hombro y resulta que se va grabando, se va grabando y cuando vienes a ver te genera problemas en el manguito rotador, o sea, por poner un pequeño ejemplo. Sí, de hecho la enfermedad y los bloqueos, nosotros los humanos lo vemos como algo malo porque por supuesto que nos genera cierto sufrimiento o ciertos dolores y sin embargo podría ser incluso una vía de autoconocimiento para ir tirando de ese hilo y ver hasta dónde llega, es decir, ver la fuente de dónde ocurrió eso y tener un gran aprendizaje y un gran desarrollo personal, pero normalmente lo que ocurre es que nos lo tomamos con mucha impaciencia y lo que hacemos es tomarnos una pastilla muy rápido para que se nos vaya el dolor. Es normal porque nuestra naturaleza, digamos, es esta o estamos acostumbrados a esto o nos han acostumbrado a esto, pues la familia, la sociedad, etcétera, pero muchas veces hay que abrirse, adentrarse en esas molestias o en ese dolor para descubrir la causa y de esta manera lo que va a ocurrir es que no se vuelva a reproducir. Exacto. Y aquí quiero hacer un paréntesis bien importante y es que el propio Mikao Usubi dejó una máxima para el Reiki y son principios en los cuales los seres humanos debemos enfocar la vida, pero que, bueno, que se dice muy fácil, pero que llevarlo a la práctica no siempre es así y esos principios, esa máxima son no te enfades, no te preocupes, da las gracias, trabaja con diligencia y sé amable con la gente. Eso es. Estos principios en realidad los sacó de un doctor que se llama Tsukirizan y eran muy parecidos. Estos principios son increíblemente profundos y muchas veces cuando lo leemos y nos pasa en realidad con las enseñanzas de los grandes maestros, que leemos eso y a nivel intelectual lo entendemos, pero no lo bajamos a tierra, no lo integramos, no lo aterrizamos en nuestra conciencia más bien corporal, emocional o mental. Entonces, muchas veces se queda en un campo muy intelectual, pero no nos fijamos hasta qué punto, si pudiéramos seguir esos principios, podríamos realmente encontrar la verdadera felicidad. Claro, claro. Sí, a veces no internalizamos muy bien esos conceptos que, ojo, que están allí y que también podemos encontrar hasta en los mismos mandamientos, ¿no? Pero que... Claro que sí. De hecho, estos principios... Amable como a ti mismo, ¿no? Exacto. Es algo que se llama hablar con la gente, que es uno de estos principios y a veces no lo internalizamos así. Pablo, y en tu vida, o sea, tú como practicante de Reiki, ¿cuáles son los cambios que has notado? Pues mira, el más, digamos así, visible, aparte de la felicidad que me acompaña en mi día a día, porque tengo una herramienta que me permite entrar en contacto con la esencia, que es amor, que es paz. Aparte de esto, que es lo más importante, lo que me pasaba a mí de pequeño es que yo enfermaba mucho. Yo cogía muchas gripes, muchos catarros, me constipaba mucho, digamos. Entonces, lo que ocurrió es que cuando empecé a trabajarme con Reiki a mí mismo, mejoré muchísimo mi sistema de defensas, mi sistema inmunitario. Y hay uno de los símbolos que se enseñan en el segundo nivel de Reiki, que es para esto, para fortalecer el cuerpo, para fortalecer el sistema inmune. Este símbolo es muy conocido y hoy en día pues lo puedo decir porque está por todas partes, se llama Sokurei. Es un símbolo que nos da fortaleza, que nos hace que nuestro cuerpo energético, que es nuestra energía vital, esté más fuerte y de hecho nos sentimos más protegidos ante los agentes externos. Así que básicamente dos cosas, sobre todo muchísima plenitud y lo segundo, más fuerza para poder llevar a cabo mis objetivos y mis metas y por supuesto vivir una vida plena. Claro. Esta cuarentena que, bueno, pues nos movió, nos transformó la vida. Tuviste mucho, muchas llamadas de gente diciéndote, mira, ayúdame con esto o... Sí, sí, básicamente el Reiki, sí, el Reiki tiene una cualidad muy bonita y es que lo puedes mandar, puedes hacer enviar energía a distancia, digamos, ¿no? Entonces había mucha gente que me pedía, oye, ¿me puedes enviar energía para mi familiar que está hospitalizado, etcétera? Entonces lo que hicimos en la escuela fue organizar pues por esta vía, por esta misma vía, por Zoom, encuentros donde lo que hacíamos era conectarnos para enviar energía a distancia a las personas que estaban pasando por un mal momento y fue muy hermoso porque me llegaron después de esos días personas que me decían, oye, mi marido ha salido al hospital, muchas gracias porque yo creo que no ha sido casualidad, de hecho hemos sentido que a partir de esto que habéis hecho se ha recuperado mucho más rápido. Por tanto, ha sido muy hermoso el ver cómo este confinamiento, esta pandemia ha unido a muchos seres humanos en ayudarse los unos a los otros y para mí es un mensaje que la Tierra nos está dando, es decir, uniros porque en realidad todos sois uno. Y por supuesto cada uno tenemos nuestra particularidad, pero es momento de que abramos los ojos y que trascendamos las diferencias. Bueno, claro, son coyunturas, son circunstancias que nos ponen a prueba como seres humanos y bueno, la pandemia nos sigue poniendo a prueba porque todavía en muchos países están en confinamiento. Afortunadamente ya acá en España pues se ha levantado, se han registrado últimamente algunos rebrotes, pero esperemos que esto cese. Pablo, ¿y todo el mundo puede aprender Reiki? ¿Cualquier persona? Sí, sí, este es otro gran mito que hay dentro del mundo del Reiki. Se piensa que hace falta un don especial, pero yo nunca he sentido, sobre todo de pequeño, que tuviera un don especial. De hecho, yo nunca había sentido la energía cuando empecé a aprender a canalizar la energía. En realidad esto es una cosa que pertenece al ser humano, es decir, es una cualidad que todos podemos desarrollar con la práctica. En realidad es como caminar, es algo natural en nosotros y de hecho mucha gente lo hace de manera inconsciente, como el mismo ejemplo que ponía antes de la mamá que a lo mejor cuando le duele agua a su niño le pone las manitas para intentar aliviarle el dolor. Ahí está transmitiendo energía. Quizás no está transmitiendo energía universal, está transmitiendo más bien su propia energía y esto es la única, digamos, inconveniente de Reiki y es que hay que tener mucho cuidado para no transmitir tu propia energía porque te puede descansar durante el proceso y tienes que tener muy abierto el canal para poder canalizar energía universal. Pero, por supuesto, todo el mundo puede aprender y no tiene que ver ni con las creencias, ni con tu religión, ni nada, absolutamente nada. Todo el mundo puede. Pablo, quisiera que nos conversaras acerca de esta maravillosa escuela, Sanature, donde has formado más de 500 personas y, bueno, yo que te sigo veo que cada día se suman más y más personas. Sí. Cuéntanos qué talleres podemos observar allí, que si hay talleres online. Sí. Mira, ahora mismo de hecho hemos hecho una fusión con una escuela online, de hecho ahora se va a llamar la empresa o la escuela Sananature, Escuela de Evolución Consciente. Lo que estamos proyectando es llegar a más y más personas también a través de los medios digitales. Ahora mismo contamos con cuatro formaciones online. Una es todo lo que tiene que ver con la aromaterapia egipcia. Otra es el péndulo hebreo, que es una técnica maravillosa para también testar y radiar energía. Otra es los registros akásicos, que es una técnica que cada vez más se hace muy conocida porque la gente empieza a descubrir que hay otras energías, que hay otros planos y se pueden conectar con estos planos, con los guías espirituales. Y la última técnica es muy bonita también, que es gemoterapia, que es a trabajar con los minerales y con su energía. Y luego a nivel presencial, por supuesto, también enseñamos hipnoterapia y meditación. Ay, maravilloso. Pablo, ya se nos está acabando el tiempo y quisiera que nos dijeras, bueno, las fechas de próximas formaciones, que nos dieras tus redes para esas personas que quieran hacer todas esas formaciones online. Perfecto. Pues mira, para hacer la formación online, simplemente si se meten en www.sananature.com van a encontrar un apartado donde pone curso online y ahí pueden explorar un poquito todo lo que tenemos. Y luego las nuevas fechas para las formaciones presenciales ya va a ser después del verano porque ahora cogemos vacaciones también para retomar fuerzas, descansar y que va a venir muy bien. Y luego volver una vez más a la actividad. Y los cursos de Reiki, por ejemplo, que es lo que más estamos hablando, siempre nosotros rodamos de manera presencial porque nos gusta más el interactuar con las personas. A nivel online se nos hace algo frío y además hay una serie de procesos iniciáticos que tienen que ver con abrir la energía y el canal de las personas o potenciarlo. Y para mí, en mi opinión, debe ser presencial. Y esto a partir de septiembre lo solemos hacer todos los meses mensualmente, todos los niveles. Hay cuatro niveles y estáis más que invitados a participar. Oye, qué bien, Pablo. De verdad que sí. Yo estoy segura que el trabajo que está haciendo esta escuela es maravilloso y que, bueno, va a seguir sembrando esa maravillosa energía. Luego, por supuesto, también si me quieren seguir en Facebook, en Instagram, pues ahí tengo mi cuenta personal donde publico contenidos semanales de inspiración y también en relación al desarrollo personal, muchos vídeos sobre todo. Y es pablomoraga.live. Muy bien, Pablo. Así es. Yo estoy segura que más de uno te va a seguir. Más de uno después que ve esta entrevista se va a meter en tu página y va a escudriñar allí. Feliz, Pablo, de tenerte con nosotros en nuestro espacio Energía Vital. Y bueno, la invitación es para que disfruten de todo el contenido que tenemos en el canal de YouTube Vacilón Criollo. No solo en este espacio Energía Vital, sino también ofrecemos gastronomía, humor, horóscopo, salud, moda, cine. Y bueno, yo soy Rosángelo Cando y los invito a que nos sigan tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestra cuenta en Instagram, arroba, vacilóncriollo. Pablo, feliz de tenerte con nosotros. Y bueno, un besazo y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y nada, nos vemos pronto. Chao, chao. Un besito. Que estén muy bien. Hasta luego. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. ¡Gracias!